Bueno, hoy os traigo un vídeo con una super novedad de Mercadona que seguro que ya la conocéis porque muchas de mis compañeras ya han subido vídeo pero os traigo toda la colección de los nuevos labiales de Mercadona Así que, ¡dentro cabecera! Hola, hola, bienvenidos al canal un día más Bueno, como os decía, hoy os traigo toda la colección de los labiales nuevos que ha sacado Mercadona y bueno, os quería mostrar, primero os voy a hacer un trocito con música, zoom así veis los colores, cómo quedan puestos y esas cosas que se me ha ocurrido que puede ser una forma de hacer el vídeo para que veáis cómo quedan puestos o cómo me quedan a mí, vaya, no quiere decir que me atascan no quiere decir que a todo el mundo le queden igual porque yo ya sabéis que es morena, soy más bien blanquita llevo el pelo rubio, etcétera, etcétera, bueno pero al menos os hacéis una idea de cómo son los colores están formados por tres gamas hay una gama que se llama color, que son estos cuatro colores de aquí, que podéis ver otra gama que se llama mate que son estos de aquí, que son en color negro son estos cuatro de aquí y hay otra gama que se llama óleo, que son estos de aquí ¿vale? y bueno, sin más dilación, os dejo con las muestras y bueno, sí, así os daño, así os daño, así os daño Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Poco puedo contestar comentarios. Y nada más. Gracias.